Ey, tú quieres ser yo, yo lo sé Que tú puedas, mmm, no lo sé Ey, a mí fe que Dios me bendijo Mi camino yo lo elijo, como yo quiera Los reyes de la nueva era La Lamborghini en la cochera Más de 100 mil en la cadena Salí pa'l jet directo desde la nevera La envidia mata el corazón Sufren de odio con admiración, yeah Soy el mejor trapero, vivo mi opinión Y yo mismo hasta me cojo envidia hasta el cabrón Demostra más respeto, mi colega Yo no soy Don Omar, pero sé que todo lo pega Me quieren tumbar, Flow Mayweather en la vega Y ustedes son los duros hasta que doble Alex llega Yo estaba preso, pero sonaba en la radio Me hice discoteca, fui directo a los estadios Compararme con Barboni es innecesario Cabrón nacimos pobres pa' morirnos millonarios Oye, está cabrón Sergio, está cabrón Sergio Está cabrón Sergio, está cabrón Sergio Vivo, 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 está cabrón Sergio Vivo, 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 está cabrón Sergio Brrr, tú quedo